... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para todo el colectivo realizador de esta revista en tiempo real, en fin de Canal Caribe. Estamos aquí en Artemisa, dispuestos a brindarles las últimas informaciones de nuestro territorio. ¿Sabes qué significa ser artemiseño? Vamos allá del boulevard y los cazadores. Es más que la tierra que nos una y el cielo compartido. Ser de Artemisa es ayudar a construir la casa bonita que queremos tener. Haz tu casa bonita, haz tu casa grande, porque Artemisa es lo que somos. Artemisa mía, de todos. La empresa agropecuaria de Alquizar es un polo productivo artemiseño que garantiza buena parte de la producción de alimentos del territorio y de La Habana. Para ello, busca alternativas ante el déficit de insumos, aseguró así a un equipo de prensa de nuestro canal, Giselle Concepción Viera, directora adjunta de la empresa, cuyos resultados le valieron a Alquizar para merecer la sede de las actividades centrales del territorio. En saludo al 26 de julio. Ha sido tanto en la contribución, es decir, a la parte alimentaria, con todos los procesos que hemos venido haciendo, por la parte del desarrollo del municipio. Hemos ido cumpliendo, es decir, con las nuevas políticas del país, tratando de implementarlas aquí en la empresa agropecuaria, donde cada una de las entidades, tanto las UVB como las formas productivas, han ido incrementando, es decir, nuestros planes de siembra, producción y venta, para lograr cumplir la gran demanda que tenemos, no solo con el municipio, sino también con la capital de todos los cubanos y también con la provincia de Artemisa. La aplicación que hemos venido implementando en la empresa, es decir, aplicando las 63 medidas implementadas por nuestro país, hemos venido dinamizando este proceso en cuanto al uso de bioproductos, tanto, es decir, el incremento de los bioproductos, creciendo en nuevas líneas, por ejemplo, en el CRE, nosotros contamos con un CRE en la empresa agropecuaria, donde hemos crecido en líneas de entomófagos y entomopatógenos, para poder, es decir, cubrir con este potencial los cultivos, tanto temporales como permanentes, que tenemos acá en el municipio. Tenemos productores individuales que han ido incrementando en el humo de lombriz, el compostaje, el disiviado de humo, el microorganismo eficiente. Tenemos un productor beneficiado por un proyecto de agrofrutales acá en el municipio, que cubre 172 hectáreas de microorganismo eficiente, de humo de lombriz, del disiviado de humo y de compostaje. Ha sido un éxito que debemos seguir ramificándolo en los diferentes productores, para poder cubrir todas las áreas que tenemos acá, es decir, en el municipio de Aquizar. Seguimos en el sur de Artemisa, porque precisamente en Guira de Melena, priorizan allí la atención a las comunidades. Hacemos contacto con la periodista Lianet Guerra. Adelante. Efectivamente nos encontramos en Guira de Melena, un municipio donde apoyan la venta de productos en zonas rurales, principalmente en las más alejadas y los barrios vulnerables, para suplir las necesidades básicas de la población y evitar su traslado ante la situación actual con el transporte. La Unidad Empresarial de Base de Comercio, Gastronomía y Servicios de la sureña localidad ha creado las bases para desarrollar esta actividad con la mayor agilidad posible. Las unidades que se encuentran enclavadas en los asentamientos, principalmente las que están en barrios vulnerables, como Pestana, Chafarina, La Cachimba, La Playa de Cajío y el barrio de Genes, que compran la bodega de La Lleagua, tienen prioridades en productos que se traen al municipio por la resolución 99, por autogestión y priorizan productos de primera necesidad como son lejías, pinturas, desengrasantes, productos para la higiene del hogar como son cubos, escobas, tendederas, posuelos plásticos. En función de esta alternativa, la UB colegia previamente con las autoridades de la sureña localidad las posibilidades de transportación existentes y es importante señalar que la aceptación de la población es notable, en tanto un mayor número de personal ya nos requiere traslado hacia el casto urbano para suplir necesidades básicas del hogar. Teniendo en cuenta la situación actual y las necesidades de la población, sobre este tema profundizaremos en próximas emisiones. Devuelvo entonces la señal a nuestros estudios centrales. En la unidad científica tecnológica de Alquizar hace en realidad la idea del comandante en jefe Fidel Catroruz de garantizar la sostenibilidad de los frutales. Sobre ello trata el siguiente trabajo de la periodista Joana Estevez. Veamos. Licenciada en microbiología, Marta Rosa Hernández Sardívar, por más de 14 años, ha dedicado su labor como directora de la unidad científico-tecnológica de base Alquizar. Han sido muchos años, desde 2008 le digo, empezamos nosotros, este centro prácticamente lo iban a cerrar, y a raíz de unos trabajos que estábamos haciendo con la acerola, que es una fruta muy rica en vitamina C, pues bueno, un día vienen los compañeros de él acá buscando plantas de acerola y casualmente los mismos materiales que le dimos a él los replicamos nosotros acá en la estación. A él todo aquel experimento le salió mal, toda la primera propagación de la acerola le salió mal, y ya vienen los compañeros un día y me preguntan que cómo yo lo logré, y en ese momento a ese compañero le entra una llamada por teléfono. Cuando me dice, ordene comandante, ay, este hombre está hablando con Fidel. Y de buena primera me pasan el teléfono a mí. Ese fue mi primer encuentro con Fidel, fueron una hora y media hablando. Yo digo que hoy la acerola en la estación ha tenido el resultado que tiene, porque Fidel nos ayudó a toda la extensión del cultivo y del conocimiento de la fruta, y para nosotros fue un reto. Fue un reto porque quedó una plantación de acerola de planta que nos dio de semillas, que actualmente estamos estudiando, y ya en producción alguna hemos hecho algunas selecciones para poner la exposición de la población. Nosotros le estamos trabajando en 16 proyectos de investigación, todo como demanda de problemáticas que hay en el sistema productivo, y que bueno, estamos tratando la respuesta en corto tiempo. Nosotros estamos hoy implementando un arginio de variedades que tiene 46 especies, y cada una de estas especies con su biodiversidad, y poniéndola en uno por provincia, de manera que sirva como banco de referencia, banco de hemoplasma a nivel territorial, y que pueda entonces abastecer de yemas certificadas a los viveros municipales en cada uno de los territorios donde se desarrollen estos frutales. A este empeño se sumó también el líder de la revolución, Fidel Castro, cuya mirada siempre estuvo ligada al desarrollo científico del país. Desde Artemisa Junior Cruz y Joanes Tevez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Música Se que estuve, conversando con una gente, de un pueblo muy bonito que hay, hay en las nubes donde hay montañas, valles, ríos, donde la naturaleza campea por su respeto, ¿dónde es eso? Lo que hagan, ¿no? Ese es mi pueblo Oye Ese es mi tierra Qué lindo es Ese es mi pueblo Esa es mi tierra Bueno pueblo mío Nos vemos ahorita Claro Concluimos así nuestro contacto desde la provincia de Artemisa Con toda la teleudiencia del país a través del Canal Caribe Gracias y hasta la próxima semana